Muy buenas gente, soy Doge y estamos en Temtem. Vale, vamos a continuar donde lo habíamos dejado, que si recordáis se me había bugueado y se me había quedado la pantalla encargando, ¿no? Entonces, nada, he vuelto a Cipanco, he tirado el TP aquí porque es el más cercano que tengo. Vale, ya he visto lo de la misión que se refiere, tenemos que ir aquí a la zona, que hay un TP aquí pero yo no lo tengo, y aquí nos inicia una nueva misión. Entonces, pues eso, vamos a ir allí, vamos a ver qué hay. Ya me he visto, porque es una de estas creo que con respuestas, me lo he visto y ahora se me ha olvidado, porque he dicho, guau, me lo voy a mirar para no comerme spoilers, pero al final no me he apuntado. Es lo típico que tienes que hacer, ¿sabéis, no? Que tienes que contestar cosas. Creo que era la respuesta 2-2-3 o 2-3-3, algo así. No me acuerdo, a mí que me cuentas. Luego otra cosa, lo que me había dicho es lo del otro, lo del cenote Kakama, creo que era, es donde nos enfrentamos, creo que por, bueno, la primera vez no, pero una de las primeras veces con el subnormal del Max. Es que está en la zona de... en Tugma, ¿no? En Tugma, bueno, la zona del farmeo de agua, no sé si, es que no sabría explicarlo sin ver el mapa. No puedo ver el mapa, ¿no? Bueno, da igual, que está allí. No sé a qué se refería, porque no me acuerdo de la frase, pero vamos, que ahí estuvimos ya hace un montón de tiempo. Ahí es donde se farmeaba, donde... Sí, donde se farmeaba pansoles al principio, para liberar Tentems. Que ibas con el... o hacías la forma de... ¿Y qué se hacía? O con Criodormir, ¿no? Que tirabas primero con... o sea, dormías con la... su normal esta, con Kino. ¿Kino? ¿Se llamaba Kino este Tentem? Estoy pez, estoy bastante pez, ¿eh? ¿Se llamaba Kino? ¿Es que no os digo? Este, sí, vale, Kino. Que estabas con uno de estos y el otro de... No me acuerdo cómo se llama el otro. El otro, el que vuela, el que es de agua y volador. Que no me acuerdo ni cómo se llamaba tampoco. Vaya puta memoria de mierda tengo, ¿eh? De verdad, soy un puto desastre. Que por cierto... Ah, el otro será este, ¿no? El nuevo. El nuevo, he visto que es eléctrico. Por suerte no me he comido como es, pero sí que lo he visto. O sea, no he visto como es físicamente, pero sí que he visto que es eléctrico. Bueno, da igual, la zona de farmeo, ¿vale? Sin más, en esa zona. No sé qué mierda se refería. Ya lo miraré bien, pero eso. Dice, ¿has conseguido convencer de que no trabajo para esos malotes de Belsotto? Ahora sí, perdona por dudar de ti. Tengo que... Vale, sí, perdona por dudar de ti. No es necesario pedir disculpas, peregrino. Vivimos en un mundo de apariencias. Y lo que es cierto que todo... Y lo que es cierto, a un lado de una puerta Tori podría serlo en el otro lado opuesto. Muy cierto. Por ejemplo, estas puertas Tori... Como se ha dicho, aquella otra para los cipancueses señalan la entrada de un lugar sagrado. ¿Qué es este sitio? No hay una única forma de nombrarlo, pero a falta de una palabra mejor, en miyaco solemos llamarlo suprabismo. ¿Qué significa eso? Está muy por encima de donde estamos, pero a la vez por debajo. Está en una dirección en el sentido espacial, pero en otra en el sentido temporal. Está tan lejos que podría estar y a la vez sobreimpuesto sobre el suelo que pisamos. ¿Qué mierda me estás contando, amiga? Veo la confusión reflejada en tu rostro, querido peregrino, y lamento de verdad no poder explicártelo en términos más comprensibles, pero tal es la naturaleza del suprabismo. Si de verdad te interesa tales cuestiones, quizás nuestro gran sacerdote pueda ayudarte. Su grado de comprensión sobre este tipo de fenómenos es muy superior al mío. Pues preguntaré. Seguro que estará encantado de instruirte. Vale, vamos a pillar esto, porque no me apetece luego... O sea, no es que no me apetezca, es que, coño... Si puedo pillar ya el TP este. ¿Qué tal, coño? Vale, porque aquí luego tendremos que hacer la raid. Vale, pues eso. Vamos a hablar con el pollo este. No tiro TP porque no me sale de la polla gastar 500 G para ir de un sitio a otro. Me gustaría mucho tener al mono, el cabrón. A ver si lo pillo un día. Ah, por cierto, han puesto en la pestaña de... Como veis abajo. Coño, ¿no se cambia con la T? Bueno, da igual. Busca el grupo, ¿vale? Ya está Chachi Pistachi, la verdad. Está bastante guay. ¿Dónde está el monje este? ¿Aquí arriba? A ver. Señor. Ah, mira. ¿Aquí estoy? Tampoco tenía este. No sé qué debería de buscar todos los portales, pero me da mucha pereza. El puente está abierto para tus compañeros peregrinos y partidos. Gilad, ve a presentar tu respeto en el espíritu del lago sagrado. Vale. Esa cuestión... Muy bien. Porque, bueno, vengo de parte de una de tus sacerdotisas. Espera que te lo explique aquí y ahora y crees que para comprender en un par de minutos conceptos que exigen años de estudio y meditación para empezar a asimilarlo, la realidad está formada por esferas. Eso ya lo sabrás. Todo el universo, la parte de que conocemos y la que no. Existe en la esfera... Existe en la esfera central incluidos el superéter y el infrabismo. Por eso suprabismo es un concepto absurdo y un nombre pésimo. Parece dar a entender que es un simple lugar donde... O sea, un lugar dentro de este universo, sobre las nubes o debajo del archipiélago, pero nada más lejos de la realidad. Ahora, ¿en qué época existe ese lugar? Una pregunta absurda. ¿Dónde está la esfera? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué significa? ¿Un por qué? ¿Por qué? Joder, pero eres joven y... Joder. Y esperas entender las cosas con una simple explicación, sin tener que buscar sentido a las respuestas. Por expresarlo de una forma, a lo mejor empieces a entender algo que no está dentro de la esfera central. Bueno, ya lo sé. Siempre que así lo quieres entender, o nada más lejos de la realidad, desde otro punto de vista, durante siglos, los filósofos han planteado esos dos enfoques y muchos otros. Las esferas se reflejan entre sí, como un juego de espejos infinito. Esa es una metáfora que se usa mucho, pero hasta unos espejos infinitos necesitan un objeto original que reflejar. En realidad, todo es un reflejo y cada reflejo es también un objeto. El espejo es un reflejo y viceversa. Tú y yo somos reflejos de reflejos dentro de ese otro mundo reflejado. Si intentas comprenderlo, podrías llegar a enloquecer. Se puede atravesar. Sabía que me harías esa pregunta. Te ahorraré los detalles sobre un reflejo que es... ¿Eh? ¿Sobre qué reflejo es el que cruza? Pero por explicarlo de manera resumida, sí. Bueno, ¿qué hay al otro lado? Sabemos muy poco, igual que apenas conocemos la esfera que habitamos. Una de las características que tenemos que es el reino de los Volg... ¿De los Volgón ponía? Creo que sí. También está habitado por reflejos naturalmente. Y como es tan estrechamente vinculado a nuestra propia esfera, es fácil cruzarnos con los de la gente que conocemos o incluso los nuestros. Necesito un Volgón. Déjame entrar, por favor. Por supuesto. ¿Qué otra cosa que había esperado de un tomador que consiguió acceder con argucias al lago sagrado? No vas a callarte hasta que te salgas con la tuya, ¿verdad? Pues escucha. Hace mucho tiempo contacté con un reflejo especialmente sabio. El filósofo es un ser muy elusivo y yo soy demasiado viejo para deambular por lugares extraños en busca de respuestas. Déjame entrar y... Vale. Tal cual. Encuéntralo y trae mi respuesta. Ten, toma. Un pergamino. Juan. Dice el sonido de las palmas con una mano. El color de un árbol... ¿Qué haces cuando...? ¿Qué me está contando? Cuando ambas manos dan palmas se oye un sonido. ¿Qué ruido hace una sola mano? Un árbol cae en el bosque sin que nadie lo vea. ¿De qué color es? ¿Qué puedes hacer cuando no puedes hacer nada? Muy profundo. Vete antes de que me arrepientas. Era cinica esa. Era cinismo lo que habéis visto en esa conversación. Espera, por aquí no es. Qué profundo. En plan, me la pela. ¿Me puedes dejar entrar? Gracias. ¿Cómo anda Tateru? Su puta madre. Tengo que hablar con la... ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando, amigo? ¿Qué? Bueno, espérate que estamos fumando porros, ¿eh? Me quieres dejar poner el mapa. ¿Qué coño...? Vale, esto es la zona nueva. Bienvenidos. Uf. Me estoy agobiando. Ya acabamos de entrar, ¿sabes? Tú, señora, quieres pelear, ¿no? Supongo. Hostia, es una ser luminosa. Ya me he hartado de vieja historia. O sea, llega el momento de entrar en la sangre nueva en el dojo. Debemos unirnos para luchar contra los versotos. Juntos resistiremos, solo caeremos. ¿Qué habla? A ver, ¿de qué nivel son? Supongo que estos ya son tochos, ¿no? Me imagino. Es que quiero meterle rayito, pero ya sabéis que me da por culito, ¿no? Uf. Tío, no. Déjame en paz. No me he curado mucho. Bueno. Al menos tú te mueres. Noxolot. Vale. Al ser de agua también me puede dar por culo, ¿eh? Creo que voy a utilizar esto, ¿no? No, voy a utilizar esto por si lo puedo matar. A ver. Wow. Bueno, porque se para la cámara, en plan de... Buah, la que este viene. Me suda ese coño. Vale, ahora cambiaremos a Nesla, ¿eh? Si no me lo mata. Uh, uh. Eso me lo hizo la churri el otro día. Vale. Suine. Vale. No, tengo que cambiarlo, sí o sí. Vale. Voy a meter este para intentar matar al de veneno. Y aquí cambiamos y metemos a Mushokk a ver si reventamos al otro. Sí, porque dejar Nesla aquí ya es un poquito calentarse, creo. ¿Qué? Ya, ¿qué? Ha roto aguas. Ah, nos está metiendo como un escudo. Me parece bien. Hostias. Vaya gofetón, ¿no? Vale. Bueno, tú te mueres. Y tú, yo creo que también. Bueno, espérate que... Me va a seguir dando por culo, ¿eh? Hostia, pues pensaba que lo... Bueno, claro. ¿Qué es esto? Se prepara, ¿eh? Wow, qué guapo, ¿eh? Hostia, Saku, te vas a mierda, ¿eh? Qué guapo ese ataque, ¿no? Está bastante guapo. Lástima que lo mate ahora y no antes. Te vas al pozo, sí. Lo siento. Voy a sacar a... Yo creo que a Scunch. Es que creo que debería haber sacado a Scunch primero, ¿no? En vez de a... En vez de al otro. Mueres. Oh, no. Por detrás. Es que Scunch... A ver, te pega una hostia y te deja tibio, cabrón, ¿eh? O sea, pega bastante duro. Ojalá pudiera convencer a ese capitán en Klenke de que tenemos que ayudar a los Kishiguanos. Ok. Vale. Eh... Otro desgraciado. A ver... El problema está en que... Estoy regular. Tengo revivir, ¿no? Supongo. Vale. Así mismo. Al menos para ir pasando... ¿Tú qué? ¿No quieres pelear? Al final de la doctora Bud no espera a Alberto. Ya sabes, quien nos robó los dentes. Los de tipo naturaleza. Quiero decir, los de tipo fuego. Sí, ese me parece. ¿No te acuerdas? Espérate. A ver si va a ser esto lo de la respuesta. Un momentito, ¿eh? Un momentito, porque yo he visto un vídeo... Muy sencillo. Calla. Vale. Dos, tres, tres. Vale, a ver si es esta. Es Homura. Esto... ¿Quién dices que era? Me suena tu nombre. Tú eras Paquito. Eres tú. Perdona. Es que... Este tipo de trabajo es la mía. Vale. Muy bien. O domador de Tente. ¿Cómo se llamaba? ¿Domesticadores de Tente? Vale. Este no es. Vale. Este quiere uno eléctrico. ¿Tengo que dejarlo? No había que dejarlo, ¿no? Sí. Esta cosa ha reaccionado a la presencia de Nesla. Noto algo como una corriente de energía que fluye bajo tierra. Va, pero no lo deja. Vale. Tenemos activado este. A ver si me da tiempo... A ver, es que no sé cuánto de largo me va a durar esto. Porque la zona parece bastante extensa. Vale, vamos a ir por aquí. Ya. ¿Este es este? Creo que sí, ¿no? Sí. Sí, 100%. Vale. Entonces... Uf. Hay muchos, ¿eh? Es que hay muchos. Y se me ha quitado lo de la misión. Entonces esto va a ser un poco cacao. Vale, yo he estado en este camino. Aquí hay otro. Pero aquí solo hay combate, creo. No tiene pinta de que haya nada. Pero... Max sigue con vida. Max no puede salir de aquí. Max, lo siento muchísimo todo. Bueno, supongo que está muerto, ¿no? Lo siento, lo siento muchísimo. Tente mal. Pero esta vez... Que sea una pelea limpia de hospital. Nada de esos sucios trucos de los besotos, por favor. A mí que me estás contando. O sea que Max ha muerto. Vaya, sorpresa, ¿no? Para todos. Si el cabrón se cayó desde no sé dónde, ¿no? Desde la toma por culo que me estás contando. Vale. Pedrusco para ti. Y... Yo quiero un eléctrico aquí. Porque Zobian era digital, así que... Bien. Oh no, he puesto daño. Sí, sí. Búfate. Ya verás tú cuánto te va a durar el bufo. Uf, no muerde, ¿eh? La tiro ya no está quemado. Muy bien. ¿Me hago daño? Prefiero hacerlo. ¿Eso? O espérate. ¿Velocidad? Mira, creo que si lo hago así, va a ser mejor. No, cabrón. Vale, no sé si ha muerto Raikan. Creo que no, ¿no? Le queda como un hilito de vida, sí. Creo que he hecho bien haciendo el ataque rápido. Porque si me... A ver, no quiero que me quite vida porque sí. Banshee y Nesla. Perfecto. Perfecto. A este lo cambiamos por Mushok. De entrada te pego... Ah, pego así. Oye, porque ahora todos los cabrones estos de entrenadores tienen... Tienen putos. Tienen lumas. A ver. Dejadme ya, ¿no? Le bajaré las defensas. Qué pesado. Venga, por cuatro ricos. Saca otra vez al capullo este. De gracia. Tú vine. Ah, es una mierda. Porque ahora sí que quiero mantener con vida... Bueno, voy a hacer esto y voy a meter a Scunch. Si se muere, pues mira. Es lo que... Espero que no. Pero que vamos, que si se muere, pues eso. Oh, no. Joder, cómo mete, ¿no? El cabrón. Vale, se muere con el dot. No creo que muera nadie, entonces. Vale, y el tubine ahora va a morir bastante fuerte. Apert, sí. Y... Hay touchi, ¿no? Aunque... No. A lo mejor hay uno más rápido. Hostia, sí que se muere. Vale, es verdad que piento. No me acordaba. No me acordaba. Sorry. Soy un puto genio, ¿eh? Y por eso el día que haga el competitivo me comeré una polla. Porque tengo unas decisiones increíbles. Vale, pues yo que sé. Me da igual. Así que... Bueno. Por meter algo, ¿eh? Hostia, no. Que es veneno también, ¿no? Tenía un ataque de veneno. No es veneno, pero tenía un ataque de veneno. Eso sí que me acuerdo. Vale. Pues súper salvaje. No sé si tiras ya el frasquito. ¿Tiramos ya el frasquito? Es muy pronto, quizás, ¿no? Aprendí un par de cosillas en estos matones. Vale. ¿Por qué lo hiciste dos kilos? Creciste conmigo. Nos teníamos a precio. Yo al menos te lo tenía. ¿Por qué tuviste que unirte a los versotos? ¿Qué me estás contando? No fuiste yo. O sea, no fui yo. Fuiste tú. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Intentas hacerme luz de gas? ¿O qué? ¿Hacerme luz de gas? No sé qué significa esto. Fuiste tú. Intenté avisarte, pero no me hiciste caso. Loti, a mi hijo y yo, desde entonces necesitamos desbaratar tus malvados planes. Lo de que sirve fue pasarte de la raya incluso para ti. Y encima ahora has secuestrado a Fátima. No eres real. Solo eres una especie de eco cósmico. Tiene gracia. Así es como te veo yo a ti. La palidez, el tono traslúcido. Eres como un espectro que no pertenece a este lugar. Por favor, vete. Los recuerdos de tu otro yo son dolorosos. Muy bien. Lo siento, eh. Perdón. Viento. Una heredita que esta mena... ¡Oh, no! Ah, mira. Este es el que estaba hablando en el vídeo de ayer. El trozo de mierda este. No me acuerdo cómo se llama. Whiplum. Ah, por culo. Se me ha muerto mucho. Le meto un revivir y ya está. En plan... Hola, ¿qué tal? Y uno de cada. Venga, va. Vale, aquí tenemos otro eléctrico. He echado otro eléctrico. Otra entrada. Vale, estoy en el coño de tu prima. ¡Oli! Sí, siempre he sido yo. ¿Eres la verdadera líder del congreso? Las bromas absurdas no te salvarán de verdad. Ni a la besota cuando hayamos terminado. Es que me da absolutamente igual. Porque como esto es un poco... ¿Cómo decirlo? Como todo es un espejo y cada personaje es diferente a nuestro mundo. Me aporta entre cero y una putísima mierda de nada. ¿Sabes? Entonces... A ver, Cerniz me va a hacer daño aquí. Viene a hacerme daño. Supongo que... Naturaleza, fuego... Vale, creo que puedo meter este. Tenemos un equipo súper descompensado de la hostia, pero... ¡Ja, ja! No puedes comer. Y el guantazo que te da tu madre. Por dos. Por si quieres cambiarlo, llévate esta. Y a ti, chúpate esta. ¿Qué dejas de tirarme la brisa veloz esta? Coño, pesado. Hostia, que me mata tatir, bueno. Sí, porque el Mastione pegaba antes, ¿no? Creo que Mastione era más rápido. A no ser que vaya a hacer otra cosa... Vale, no, no va a hacer otra cosa. Va a hacer daño. Va a donde duele. Luego nos tiramos el frasco ya para chuparla. Ya no está envenenado. Muy bien. No. No me interesa que me quemen. Vale. Pues yo qué sé. Me voy a hacer daño. Pero bueno, da igual porque resisto el primer cansancio. Incansable. Incansable. Toma. A ver cómo le tiembla a las piernas, eh. Como el otro día a la waifu. Vale. Subimos Scunch. Nesla. Muy bien. Perfecto. Kino y Grampa. Genial. Vale. Creo que le voy a pegar un guantazo. Este es mental. No le va a hacer daño a la lucha. No, al revés. La lucha. No, tampoco. ¿Quién meto? La clave sería... No, Tattoo. Bueno, sería este para meterle veneno. Pero no tiene veneno. Va. Pongo este. Y a ti te cambio por Nesla. No sé. Por hacer algo, eh. Hubiese dejado a Mushok. Pero necesito a Nesla aquí. Y Nuzlo. O sea, Nuzlo. Mushok ahora mismo no tiene energía. Entonces, tampoco es que sea muy determinante aquí. A ver. Ya. Vaya. Qué mala pata, ¿verdad, Grampa? Entonces, yo creo que si le meto un tornadito... Y la cadena... No sé si lo mato con cadena. No creo, eh. De hecho, creo que debería haberle hecho el ataque al otro, ¿no? Hacerle Focus. Creo que sí. Pero es que me preocupa más Kino. Kino siempre es más pesado. Y encima se mete el Doth, ¿no? Hijo puto. Chuparlo. No, no lo mato, pero... No se curo el cabrón. Vale. Creo que voy a hacer así y así. A ver si lo mato ahora. Y cambiamos a Saku. Qué pesado, que no me vas a hacer nada. Pues así, ¿no? Vale, perfecto, sí. Es lo mejor que podía haber hecho, creo. Vale, ahora sí que voy a meter a Mushok, precisamente. Sí, ya recubré la energía. De hecho, creo que voy a cambiar. Porque si me hace un ataque en naturaleza. No sé si me hará el ataque en naturaleza. A ver si puedo regenerar algo de vida. Porque ya ha tirado lo de revivir. Me ha tirado el rayito celestial. Dos mitos. Uf. Cabrón, pensé que me lo iba a meter aquí, ¿eh? Me la he jugado mucho, ¿eh? Bueno, aguas residuales. Bueno, creo que me compré eso. ¡Calla zorra! Te pego un guantazo. Vale, venga. Saku, sube. Muy bien. Estamos muy contentos contigo. No me hiciste en la verdadera batalla contra Millón Real. Ah, qué es eso. Me da igual. Sé que me importáis una mierda. Me voy a tomar el frasco ya. El biofrutas este. ¿Dónde está? Venga. Sí, porque están... Están en la mierda. ¿Tú quieres combate también, abueli? Otro día, estupendo. No sé qué. Hola, me alegro mucho verte. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Yo qué sé. Oh, no. Venga, te lo pregunto. Con la educación. Ahora mismo te he entrenado. Todo lo tomador, ¿verdad? Yo qué sé. Esa que pelees y hasta que te calle la boca. Platimus. Y Ukama. Vale, perfecto. Me vení de puta madre para Nesla. Pero vamos, de putísima madre. ¿Quién va a pillarme? Bueno, yo creo que voy a hacerlo así. ¿O no? Oh, vaya. Lo mato, ¿no? ¿A Ukama? Vamos, vamos que sí. Menudo guanta esto. 65. Ya sabéis lo que pasa con el 65, ¿verdad? Yo creo que me lo cargo. Creo. No, tío. No sé qué es llovía de toxinas, pero suena veneno para todos, ¿no? Sí. Pero cómo me curo en tu cara, ¿eh? Eso no te lo ha explicado nadie, ¿verdad? El profesor te ha enseñado algunos truquitos. Es que no sé quién eres, colega. Que eres Max de Mayor. Es que... Vale, aquí no hay nada, solo este. Coño, que las cojas. Repelente máximo. Y Tenkar Plus Plus. Repelente máximo. Yo llevo uno de esos puestos durante todo el año. Por eso nadie se me acerca. Vale, probaremos primero la externa esta. Y luego la que está en la parte de arriba. Tú de dónde vienes y a dónde vas. Oh, no. Hola de nuevo, Dozquila. Hola, no sé... Sé que es un lugar extraño y desconcertante, pero estamos aquí para guiarte. ¿Qué es este sitio? La respuesta depende de la cantidad de rayos metafísicos que quieras escuchar. Según los sacerdotes de Miyako, la realidad está formada por esferas. Y todo lo que sabemos del universo es tan solo una ínfima parte de una de ellas. Colega, que no nos sobra el tiempo. Escucha, Dozquila. Lo que quiere decir es que este lugar no está exactamente en el archipiélago y seguramente ni siquiera en la esfera central. Sus habitantes son reflejos oscuros de los que habitan en el archipiélago que conocemos. ¿Se podría dar la vuelta al argumento, joven, la realidad que habitamos podría considerarse un reflejo de este otro estado de la existencia? De hecho, es imposible saber a ciencia cierta qué realidad es la... Deja, hombre, que no tenemos mucho tiempo. Esto ya es un agotó por sí. Tenemos que... Muy bien. ¿Sois normales? ¿Cómo vais a ayudarme? Sabemos por qué estás aquí y lo que buscas. La última vez que nos vimos en Tugma intenté prevenirte del riesgo que se cernía sobre ti. De las dificultades a las que ibas a enfrentarte. Así, aquí podrás... Pondrás a prueba tu destreza. Considero un proyecto. Besados. ¿Siempre que hacen estas mierdas en plan? No, no sabemos si sois los originales o somos los de aquí. Pues que sí, que ya lo sabe. Que sí. Que vale, que a lo mejor vosotros sois los reales. A lo mejor soy yo. A lo mejor no es nadie. A lo mejor es la puta de tu madre, ¿sabes? Es que no se sabe. Entonces, ya está. Aquí mucho me viene de putísima madre. Podemos meter Japs al de arriba y reventarle el puto cristal de mierda. O veneno a... Hostia, veneno al otro. No, no, me he equivocado. Tengo que sacar viento. Qué gilipollas. Pero bueno, ahí bueno. Viene bien porque no me ha envenenado. Ah, eso no lo esperaba. Vale. Ahora sí, Tateru. Te vas a tomar por el culo. Metemos a Saku y a ti. Uy. A ver qué. Espero que no me quieran envenenar ahora a Saku porque ha hecho el predict de su puta vida. Esto me la chuta. Vaya. Acuéstate. Qué cabrón. A ver, es lógico. Yo también hubiese hecho ahí un... Pero me toca la polla. No la van a mí. Raijan. Vale, pues tengo un problema. Tengo un problema. Debería meter directamente a Platymos. Venga, va. A ver si no se me muere el Saku. No, colega. Sí que te mueres. Eres gilipollas. El Nidrassil me va a dar mucho por culo. Al no tener fuego ni nada. Lo único que podía haber era el de viento. Venga, va. Al menos que pegue duro, ¿sabes? Bueno. Tuna a mí. A ver si me ato primero al Raijan. Si no, quitamos uno de en medio. Hostia, qué cabrón. Es que tiene mucha defensa. ¿Quieres que me baja el pantalón y te lo pongo más fácil todo? Esto es para dormir, ¿no? Sí, lo deja dormido. Pues venga, a descansar. Y a ti le metemos la lluvia dorada. Venga, a tu casa. Oh no. Paraguas de Raijan. Está servido de mucho el paraguas. Tienen ítems. Qué curioso. Yo no me he puesto en ninguno. Debería ponerme, pero no lo he hecho. Esparcy. Esparcy. Pues aquí me molesta un poco Platymoos. No sé cómo lo ves, pero... Le pego un super guantazo a este. A este no creo que lo mate, ¿no? A ver. Me lo voy a jugar y le voy a sacar Nesla. No, Nesla. No. Bueno. Sí. Excepto si me meten veneno, sí. O si no, lo mato. ¿Lo mato? Pum, va. Mete a tu puta casa. Vale, entonces sí. He hecho bien. Porque así me puede curar el Esparcy. Y ahora que cambio al Skunch y meto a Tateru, por ejemplo. Porque no tengo nada de cristal, ¿no? Para meterme, digo, ¿eh? No estoy diciendo de Tenteru. Es una broma. Bueno, pues Tateru. La electricidad como que no, pero... Pero... No pasa nada, ¿no? Bueno. ¿Qué es eso? No sé quién nos ha hecho. Nos ha puesto algo muy bonito. Porque el agua... El agua te hace normal. Pues venga, va. Así me curas tú. Toma. En la boca. Tómeme los huevos. Vale. Pues ya estamos, ¿no? Sí. No está mal. A lo mejor tiene alguna posibilidad. Aún es pronto para saberlo. Madre mía, los sabios, ¿eh? El sabio de los siete caminos. Un último consejo. Tendrás que buscarnos cuando salgas de aquí. Pero no a nosotros, sino a los otros nosotros. La versión de nosotros que existe en tu mundo. En la esfera central en tu archipiélago aéreo. Me encuentra muy bien. Vale. Como he dicho antes, nada es real ni falso. Solo hay versiones. Por resumirlo, en pocas palabras he pedido ayuda de tus amigos. Pero no te fíes de todo el mundo. Alguien te traicionará. Cuidado con él. Se oculta bajo muchas máscaras. El cerebro que hay detrás de todo esto. El líder del clan Belsotto. Vivimos aquí. Vinimos aquí a desenmascararlo. Y mira. Tras el velo que supera las esferas. En busca de pistas sobre su verdadera identidad. A través del estudio de la imagen reflejada en este páramo. Al otro lado del cristal. Somos cuatro. Pero él es un maestro del engaño. Incluso aquí. Donde la verdadera naturaleza de las personas se invierte. Es posible que muestre un simple atisbo de verdad. Oculto. Tras muchas capas de falsedad. Necesitará nuestra ayuda. Búscanos. Y estamos... Estamos... Desvaneciéndonos. Desvaneciéndonos. ¿Cómo ven? ¿Os ha quedado claro? A mí tampoco. Qué pesados. Que no quiero ningún combate ahora que me dejéis. ¡Oh! ¿Este lo tengo? Creo que sí. Anatomía de gallo. Pues a lo mejor no lo tengo. Bueno. Tampoco estoy aquí para capturar. Que te por culo. Pero es posible que no lo tenga. Vamos a ir por aquí. ¡Hostia! Menuda caminata. ¿No? Bueno. Estamos en la F. Si tengo que pelear con alguien... De hecho, creo que... Voy a tirar bomba de homo y ahora nos metemos. ¿No? Mejor. Sí. Porque he acabado bastante regular del combate. O ya que estoy por aquí... Continúo. Venga. Va. Con valor. Sí. Tengo que revivirme. ¡Oh, no! Trozos de mierda con pinchos eléctricos. ¡Qué asco! Deténteme. De verdad. Y creo que ahora está en OP. ¿No? O sea... Me parece ver en un vídeo competitivo que la gente lo ha jugado bastante. Vale. Normal. Como Tateru. Como yo. Vale. ¿Tiro bomba de homo o no? Que sí. Que sería más dinámico tirar una bomba de homo. O tal y cual. ¡Uh! Esparce. Me gusta un montón. Este sí que me gustaría pillarlo. ¿Y? Meterlo en el equipo. Porque la evolución del Esparcee... Es la puta polla, la verdad. Mola mucho. Mola. Mola. Bastante. Vale. No sé si voy a pillar el TP que tenemos aquí abajo. El random este. Sí, ¿no? ¿Por qué no? Qué pesado que sí que vale. Hostia. Mi primo. Este también me gustaría pillarlo. Porque es tan digital y de veneno, ¿no? Me parece bastante curioso. Luego, a ver. Nos vamos a estar metiendo en portales. Constantemente. Y no voy a tener ni puta idea de dónde estamos. Pero bueno. Cosas de la vida. Supongo que por aquí no hay nada para descansar, ¿no? Supongo bien. Me parece. Vale. Sony 30 y... Vale. Llevamos unos 35 minutos. Vamos a continuar un poquito más. No hay nada para descansar excepto allí. Vale. Pues la siguiente sí que tiro de piedra, ¿eh? O sea, de bomba de humo. Por algún motivo pensaba que teníamos... O sea, que tenía más... Que había una aquí en el pueblo de al lado, ¿sabes? Y entonces digo, pues, ¿para qué tirarlos y descansamos aquí? A ver, que es un momento, ¿eh? Tampoco. Pero es que es eso. Si te empiezas a tirar bombas de humo y TP por todas partes, acabas pelado de pasta. Porque en este juego, macho, el dinero... O sea... Todo cuesta un montón de dinero. O sea, está hecho de una manera, realmente, para tenerte enganchado. Que es para todas las pocas facilidades que puedes tener, como las bombas de humo o tal. Valen pasta, porque valen bastante pasta. Son 500 pavos. Para tenerte todo el día haciendo cosas de esas para que tú vayas más rápido. Y a su vez, verte en la obligación de tener que farmear o, ¿sabes? Jugar más. Ese sería el... El resumen. Vale. ¿Este? Este bien. Pero he visto aquí uno. ¿Este qué? Este yo no lo he cogido. Sí, claro. ¿Este también has muerto? La verdad es que no. Vale. Es que, de verdad, me da un poquito igual la conversación. Esta es la subnormal, esta, ¿no? Ey, bien, 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 bien. Agua, ¿no? ¿Tengo agua? Este mismo. Vale. Y encima no me pegan. Esto es lo mejor de todo. Es raro decirlo. Y es real incluso, ¿eh? Ir a un sitio que no me pegan. Hola. Ese lo dejamos para más adelante. Entonces hemos hecho este, este, este. Creo que este también. El de allá arriba creo que también. Sí, ¿no? Este lo hemos hecho. Sí, porque el mag... Sí, vale. Este también diría. O quizás este no, ¿eh? ¿O sí? Sí, ¿no? Porque este era... Sí, había algo para recoger, ¿no? ¿Me suena? Vamos a rir el desgraciado. Venga, aquí está. Sí, creo que sí. Vale. Este es el último que hemos hecho, si no me equivoco. Sí. Y a su vez, este es el que conecta con ese. Correcto. Así que a ver este. Vale. Este está en el centro de todo. Por aquí no puedo subir. Por aquí sí. He pasado. Y no sé si cons... Bueno. Es que no me apetece, no me apetece. O sea, cuando ya quiera capturar todos y esa mierda ya lo haré. Pero perder vida aquí en esta mierda me parece una gilipollez de la hostia. Vale, aquí no hay nada, ¿no? Ah, vale. Me puedo tirar. Vale, bien. Puedo tirar a vuestra madre. La lío un poco. Porque por aquí no puedo subir, creo. No. Estoy como monos, ¿no? Qué pesado, colega, que me dejéis en pan. Y todo por no querer tirarme un repelente. No me sale de los huevos. No me apetece. Por ahí no puedo subir. Sí. Pues no voy a dar vueltas. Tú. Ojalá mi hermano viera... Quiero salir de aquí. Nadie escapa del progreso. Vale, vale. Vale, esto es de bajada. Estoy por tomarme un repelente. Esto es de bajada. Más que nada porque entre que entro y salgo de cada combate... A mí me toca un montón la polla porque me despisto un montón. Me da igual tu puta vida. Vale, balas. Bien. El otro. Si meto al señor de puños... Me joden, pero este me jode a este. Voy a tener que sacar al señor de los puños. Bueno, meto a este. Así me da igual el viento, como no es veneno. Sí, yo creo que es la mejor elección ahora mismo. Mete los punch. Sigo diciendo que necesito uno de fuego, eh. Si hubiese pillado el de la semana pasada hubiese sido perfecto porque era... De la semana pasada no, del anterior. Porque era de fuego y digital. Pero tampoco tuve tiempo. O sea, no tengo tiempo para... Si no lo streameo es una puta mierda estar cazando lumas. Sinceramente. Si lo haces en stream, pues mira, pues es lo que te lleva. ¿Cuánto tardas? No, tienes muy poca prioridad, pues. Yo creo que es mejor esto. Ya, tú cállate la boca. Vamos. Póngame los huevos. Y eso que es punch tiene mucha vida, eh. Pero es que el bala se hace un daño de la hostia. Si no tienes defensas, yo sudo la polla todo. Vale. Voy a ponerme esto. Y esto va. Mola mucho este paque. Mola muchísimo. Oye, el esconche está bastante OP, cabrón, eh. Qué cara que tiene. Le voy a dar algo de vida. No sé si bálsamo plus o bálsamo plus plus, pero... El plus plus, por qué no. Vale. Esto es bajar. Qué pesado, de verdad. Es que luego me pierdo, de verdad. O sea, estoy todo el rato tocando la polla. Si fuese todo un poquito más rápido la animación de entrar y salir del combate, pues eso. Pero no, como tiene que hacer su pasiva, que no sé qué, que no sé cuánto, que vale, que bueno. Vale. Si aquí es bajada, tal, ahí tampoco puedo. Debería empezar a mirar el mapa, ¿no? Quizás. Un poquito. Vale. Yo vengo aquí, aquí puedo hacer TP, pero no puedo subir por ninguna de las dos, creo. ¿Puede ser? No puedo hacer ninguna de estas. Ok. Pues no me queda más que bajar. Y entrar en un combate aleatorio con vuestra puta madre. La colega, que me voy a tirar aquí toda la vida, en esta mierda de roca. Vale, a ver. No. Vale. ¿Puedo escalar esto? Porque es que si voy por aquí, me puedo tirar por aquí. Esto es tirada, ¿no? Vale, me puedo tirar por aquí, puedo subir, pero por ahí no puedo escalar. Pero me puedo tirar por esto. No, no. Es comerse la... Creo que la clave está aquí. Esta es la clave del secreto. Que se dice, muy bien. Que queréis pelear y yo no. Oh, no. Otro señor que quiere pelear. ¿Has venido por unos... Vale. ¿Te acuerdas del normal? Ginepollas. Vale. Me viene bien la cabra. El... El Saku la verdad es que nunca me viene bien el cabrón, ¿eh? El Saku nunca me viene bien. 70, ¿eh? Va fuerte esto. La Deru resiste. Es un máquina. Había visto esa Karusa que tiene. Daño, ¿eh? Vale. Lo mismo. No, de hecho, espérate. Estoy por... Pegarme una reserva y aquí pegarme una talatita y te vas a tomar por culo. Sí, súbete el ataque. Ya verás tú que bien. Mira. Súbete esta. ¿Qué te parece? Sí, porque ahora quitamos a Nesl. Bueno, no. Puede que no lo quite, total. Ah, qué feliz. Vaya. Me ha tirado todo el cum, ¿no? Bueno, pues ya verás. Te vas a llevar. ¿Cómo que no? Ah, no solo la afecta. Bueno, y yo me curo un poco. Oye, ¿puedes parar ya, hijo de puta? Tateru, zurrale. No, tú ya te calientas. No, vale. Es cuncho. Sí, porque es que si saco al otro, el que le puede pegar un... Bueno, no. Bueno, sí le puedo matar con el veneno, pero claro, él también no se dañe de... Bueno, otra vez el cum. Joder. Como si no que son españoles, ¿eh? Los desarrolladores. Los animadores y eso. Vale. No sé quién estás hablando ahora mismo, amiga. O sea, que lo siento mucho por ti, pero es que me importas una mierda. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale. A ver, tengo la duda de que si salto aquí... No, mira. Si salto aquí es mejor. Porque cojo esto. Voy aquí y hablo con este señor. Olita. Voy a tirar esto. Ah, esta es la mierda, ¿no? Ichi, preguntas tú... Vale. ¿Era la dos, crees? ¿Dos, tres, tres? Sí, con un árbol y nadie lo ve. Si das palmas con dos manos, con una... ¿Cómo lo haces? Está chupado. Cara de lenguado. ¿Qué haces cuando no puedes hacer nada? Creo que eso es todo. ¿Has escuchado? Esto es una monigenia. Me gusta mucho. Vale. ¡Oh! ¿Y luego qué tengo que hacer? ¿Volver a hablar con él? Sí, supongo que tengo que hablar con él. Espérate. Estoy bastante regular. De hecho, creo que me voy a tomar el frasquito entero. Sí, sí, sí. Sí, porque ahora me quieren hacer un gumbang aquí. La resistencia es fútil. De verdad, es que me da igual estas conversaciones. Es que es eso. Como no forman parte de mi mundo, pues como que me la pela. Yo creo que vamos a aguantar un poquito hasta que me revienten un poquito el orto. Ahora veremos. Vale. Aquí sí que quiero a este señor para hacer esto. Y tú te vas a ir a tomar por culo porque te van a reventar bastante easy. Entonces, creo que mucho. Creo que aquí me pinta bastante bien. Bueno, o scunch. Me da igual. Cualquiera de los dos. El scunch está más low. Vamos a subirlo. Porque este se come un porc. Cuatro. Ceruch. 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 Oh, no. Bueno, a lo mejor esto sí que me hace daño. Pero me da igual. Te voy a pegar un puñetezo y te voy a reventar, Mudrit de mierda. La capital de Madrid, ¿eh? Mudrit. O sea, la... Perdón. La capital de España, Mudrit. Lo he dicho. La broma ha perdido esencia porque claro, lo soy retrasado. Perdón. Venga, a tu casa. Por cuatro. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿En tu casa? ¿Sí? Me saco los petardos. Que me dejes en paz. A ver, ven al fondo. Vale, ahora Tateru sí que se tiene que ir. ¡Taifu! Vale. Creo que meter a este es bien. Sí. Y yo creo que si te pego un super guantazo... No, yo creo que un guantazo normal te vas a tu casa, ¿eh? Te pongo hasta arriba. Yo creo que sí. Venga, las garritas. Oh, no. Estoy dañado. Qué malito. Y ahora el otro. Ay, que soy happy. Y hago cosas, ¿no? Este no me hacía cosas. Nesla 72. Me comís todo el coñito, ¿eh? Woular. ¿Quién es este? Ah, el oso polar. ¿Qué es este? Este pavo sí que no me acuerdo. Es normal, ¿no? Creo que era full normal. Bueno, puñetazo de este cósmico. Y si es normal te hace daño la lucha. No me acuerdo cómo iba esto. Quizás tengo que sacar un... No, no te hace daño la lucha. Tengo que sacar el golpe narcótico, ¿no? Tardo. Uf, un latiguito, ¿eh? Como me gusta eso. Me está poniendo bastante horne ahora mismo. Diffo no está envenenado. Vaya. Lo siento por ti. Le voy a meter un golpe narcótico de estos. O narcoléctico. No me acuerdo cómo se llama. Venga, incansable. Toma. Shut up, bitch. Oh, no. Ah, me ha tirado un envenenado, pero me suena. Hostias. Me ha hecho la misma del otro, ¿eh? Hijo de puta. Uh, y te deja a Mendrugo. Vale. Cooperación. Igual a todos. ¿Cómo? Igualdad para todos. Igual a la estamina de todos los centros con medio equipo. Con la media del equipo. Supongo que estará bien, pero no me apetece. Akranox. Uf. A este como le gano. Porque este es piedra y veneno. Bueno, le puedo ganar con un agua, por ejemplo. Eh... Pues mira, te puedo ganar con agua, precisamente. Bueno, no. Espérate. No, 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 no. Como saqué agua me... Bueno. A Platinum no le hace nada. Me la pela. Bien, 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 bien. Arcoléctico, venga. Para tu cara. Así lo dejamos. Ah, no. Me quedo yo dormido. No lo dejamos dormido a él. Ya. No es muy buena idea tener a este aquí, ¿eh? Eh, pero déjate al pobre Saku. Menos mal que es un titán y aguanta como Jesucristo. Hostia, ni con un por dos le hacemos mucho daño. Vale, tsunami. Es lo que me queda. ¿Brote? ¿Qué hacía el brote? Dañito. Bueno, a ver si me lo cargo así. Yo qué sé. No, no era de piedra. ¿No es piedra y veneno el otro? Vale, pues me he calentado. Pensaba que era piedra y veneno, ¿eh? Buah, Saku a la... A la verga, ¿no? Bueno, pues mira. El viento se quitaría un por dos, ¿no? Debería, sí. O sea, Saku, eh... Están sus peores días. Me rindo, Max. Muy bien. ¿Qué? ¿Es mi novia, ha dicho? Como si me importase, ¿sabes? Vale. Curso de técnica, terreno candente. La misma sensación de correr el desierto. La tasa media día con los pies del calzo. Incluso daño enorme al enemigo. Vale, estoy pensando que no sé cómo llegar aquí. A ver si... No, no funciona, ¿no? Oh, no. Me voy a pegar un repelente, chicos. Sí, porque estoy hasta la polla de esta zona. Eh, quiero... A ver, esta la quiero hacer sí o sí. O sea, no me jodas, tío. O sea, no sé cómo, pero esta hay que hacerla. Bajar por aquí es una mierda. Bajar por ahí también, pues me queda esta. Sí, tómate otra. Vale, menos mal. Ok. ¿Qué quiere? Eh, no me he fijado. Ah, digital. No tengo digital. No tengo digital. Vale, pues... Pues, pues, pues. Me como una polla bastante grande. De hecho, lo vamos a ir dejando por la hora que llevamos. Sí, lo vamos a ir dejando por aquí. Eh, ¿sabéis qué vamos a hacer antes de dejarlo? A ver. Vamos a tirar un... Una bomba de humo. Nos curamos. Y vamos a ir a hablar con el tío del templo, porque me parece que ya estamos con su misión, ¿no? Sí, vale. Vamos a completar esa misión, aunque sea. Tendría que coger un digital. Tendría que coger un digital. Voy a pillar un digital. Me va a hacer falta. ¿Sabéis si hay algo...? No, de momento no. Ay, estoy pensando. ¿Hay algún tenten que me quede? O sea, que... A ver, ya he hecho natural. O sea, ya he hecho normal, perdón. He hecho normal... O sea, neutral, perdón. He hecho neutral. He hecho eléctrico, creo. O agua. Porque a Nesla lo he metido en algún sitio. Creo que puedo quitar a Tateru. Es el único que es normal. Aunque también es el único que tiene un ataque de piedra, ¿eh? No he hecho lucha y tengo muy shock. Vale, pues podría quitar a este. Podría quitar a Scunch, por ejemplo. Y metemos uno digital con coja. A ver, de estos de aquí, último. Digital con... Digital con fuego, por ejemplo. Sí. Digital con fuego. Porque no tengo ningún fuego ni ningún digital. Me servirá para las dos cositas. Es super low, pero me suda la... Concha. Vale, lo vamos a hacer así. No sé si me queda algún elemento por no... O sea, ¿sabéis que no estoy cumpliendo? Vale, no tengo ningún psíquico ahora que pienso, ¿no? Vale, debería quitarme quizás... Neutral... Tóxico, melee, naturaleza, viento... Agua tóxico... Agua eléctrico... Vale, agua tóxico también podría quitármelo, ¿no? Porque si tengo tóxico de este... Vale, me voy a quitar a Platimus y voy a meter... Me voy a quitar a Platimus... Y metemos... Aquí... ¿Este es el que se cura? Sí... ¿No? Ahora mismo yo creo que es lo más... A ver, tengo naturaleza y veneno. Tengo viento y veneno. O sea, tengo viento, tengo veneno... Tengo eléctrico, viento también... Agua, veneno también... Naturaleza también... Cristal... No tengo cristal. No tengo cristal. No tengo cristal. ¿Qué me quito entonces? Ahora sí que tengo que quitar a Tateru, ¿no? Vale, tengo que meter un cristal. Vale. Y así lo tenemos todo. Vale. Vamos a pillar... Es cristal melee. A ver si tengo un cristal con algo. Guay. Tenoreth solo es cristal, ¿verdad? Sí. ¿Tú eras cristal fuego? Cristal fuego. Nada, el tubina. El tubina está bien. Vale. Voy a poner esto. Así. Más o menos. Bueno, es un desastre. Tengo... O sea, esto es una mierda como un piano. No os voy a mentir. Quiero decir, tengo el equipo súper flojo. Como habéis visto, son de nivel... Hay cincuanta y tantos, pero... Yo qué sé. O sea, algo hay que hacer. Quiero decir, no tengo... ¿Por qué estoy yendo por aquí? ¿Soy idiota? Sí. Al fin y al cabo, los Tentem los necesito. A ver, en una de estas que volvamos para atrás, lo quito. Quiero decir, si en alguna de estas que tengamos que tirar... Porque ya hemos tirado frasco y tengamos que volver a... A recuperar la vida. Coño, que tengo vida, eso. A recuperar la vida. Ya he utilizado el digital o ya he utilizado el fuego. Luego, pues, ¿sabéis? Ya podemos quitar... Al mierda ese. Al... ¿Cómo se llame? No sé cómo se llaman los nuevos. A ver, señor. Misión. ¿Has encontrado el filósofo? Sí. Muy bien. ¿Qué te dijo? Estas son las respuestas. Muy interesante. Debo reflexionar. Gracias, peregrino. Espero que tus viajes por la esfera. Aunque probablemente desencaminados te hayan acabado instruyendo. Ha sido un viaje de autodescubrimiento. Antes de que digas nada, toma tu recompensa. Sé que los domadores son demasiado materialistas para apreciar el verdadero valor del conocimiento. 5.000 pavos. Nada mal, ¿eh? Pues eso. Lo vamos a ir dejando por aquí. Siguiente día continuamos con el templo este. No sé ni cómo se llama. ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo. Hemos entrado como 400 veces y no me acuerdo el nombre. Bueno, pero continuaremos con la mierda esta. A ver si hacemos todos los santuarios. Y podemos hacer ya la raid por fin. Seguramente en el siguiente vídeo solo haremos eso, ¿eh? Los santuarios. Y ya al otro haremos la raid. Siempre y cuando me salga bien. Esta vez, la otra vez sí que hice un sale mal porque fue gracioso. Al menos a mí me pareció gracioso. Pero esta vez solo subiré la versión guay. La que me salga bien. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Que vaya muy bien todo. Chao. Chao.